Seguimos con los torneos de fútbol en la Comuna 20 de Santiago de Cali, aquí en el Embalese del Río Cainalejo. En este torneo de la Liga China del Calvo, ya hicimos el de Pachito, hemos hecho el de Arlesis. Así que estamos en el torneo de la Liga China del Calvo este domingo 14 de enero de 94 con este fuerte sol, cuando son las 5 y 27 minutos de la tarde y el sol todavía no se va. Y nosotros, como de costumbre, continuando en fútbol en Siloé, ya estamos en la Liga China del Calvo a estas horas de la tarde de hoy, domingo 14 de enero de 94, en el primer tiempo que va ganando 1-0 este equipo amarillo que es el equipo Siloé Fútbol Club, que va 1 por 0 al marco, a ver, amarco, amarco, se salva el equipo azul. Seguimos en fútbol en Siloé Fútbol en el torneo de la Liga China del Calvo. A ver, seguimos pues con una temperatura de 27 grados centígrados, así se ubica fútbol en la barriga de Siloé, Cali, Colombia, Sudamérica. Continuamos en el desarrollo de estos partidos al fondo, Siloé Fútbol Club, que es el equipo amarillo.